¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me interanjo con tu sombra una ilusión Ya es natural Desearte así ¡Va a saber mirar una vez más! Y sin tocarte puedes sentirte Sobre que me hay por ahí Muy bien, me inundan sensaciones más allá de mí. Pongo tu voz, nos dejamos llevar. Dolores como el aire que quiero respirar. ¡Illumíralos poquito! ¡Los veo a todos! Y sin tocarme, no he sentido sobre mí. Muy bien, muy bien. Las lindas sensaciones van más allá de mí. Pongo tu voz, nos dejamos llevar. Dolores como el aire que quiero respirar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!